FATALITY ¿Eres malo? Mi señor Ramírez le saluda ¡Va Consejo! Y su mujer le dice Que en la relación ya no hay química de fijo es porque ya está probando otro tubo de ensayo Tengo que contar algo pero es que no me atrevo Tan bohita mi amor, ¿tú me puedes contar lo que tú quieras? Es que es algo de mi pasado Mi amor, pasado pisado Yo no te voy a juzgar, sea lo que sea que hayas hecho A mí no me importa porque yo te amo Cuéntame Ay, bueno, menos mal, no sabía cómo lo ibas a tomar Estaba súper preocupado ¿Dónde está el frío? ¿Qué mierda quieres? ¿Vos conocés al doctor Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? No ¿Quieres que diga quién? Así tú dices el que te llenó culo de leche ¡Vete a la mierda! ¡Ándate a la concha congelada de tu hermana! ¡Hola! ¡Manolo! Dígame Tengo la tubería rota ¿Tubería rota en qué piso, caballero? En el de atrás En el de atrás, ¿dónde? Nosotros no tenemos nada más que un patio ¿En cuál de atrás? En el culo tuyo Y mi amor, vos tan linda y sin novio Me imagino cómo será de cansona Y de tóxica Adiós pues mi amor, que le ríos ¿Cómo se dice uno en inglés? ¡One! Muy bien, ¿y dos? ¡One, one! ¿Cuál one, one? El dos en inglés es two ¿El dos en inglés soy yo? No, señor Yo no El dos en inglés se pronuncia, se dice así ¡Tú! ¡Ah, bueno! ¿Ya? Uno ¡One! Dos ¡Tú! ¿Y dos mil doscientos veintidós? ¡Tú, tú, 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 tú! Hace mucho tiempo, los hombres cazábamos mamuts de seis metros Y ahora le tenemos miedo a una fiera de unos cincuenta No, señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!